Tenemos un protagonista en línea que no está relacionado claramente, directamente con Alvarado y con la información de Alvarado. No, vamos a hablar con el arquero de All Boys y ex estudiante de La Plata. Estamos hablando de Nahuel Lozada. Le damos las gracias por estos minutos con Marca Deportiva. ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá andamos. Bueno, ¿te fuiste de estudiantes para tener más ritmo? Sí, sí, sí. Un poco como decís vos. Estaba medio relegado. A mi edad quería hacer más minutos y me salió la oportunidad de ir al Boy y no dudé ni en segundo. Era la intención de jugar, entonces creo que apuramos las cosas para llegar cuanto antes. Bueno, ¿pudiste jugar a unos amistosos? Tuvimos dos amistosos. Fue uno con Quilmes y uno con Morón. ¿Cómo fue? Dos a dos, ¿no? ¿Con Quilmes? Con Quilmes ganamos dos a cero y con Morón uno a uno. Uno a uno. Fuerimos patronales. Ajá. Ah, cuatro a dos, ¿no? ¿Puede ser? Claro, sí, 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 sí. Bueno, y me imagino que el presente en estudiantes te había dado una oportunidad, un par de partidos, cuatro me parece, ¿no? ¿Tuviste cuatro partidos? Sí, sí, sí. Bueno, y el último, ¿qué pasó con...? La gente se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con el partido crucial contra el River o que parecía que atajabas vos? ¿Qué atajaba a Zapa? ¿Finalmente atajó? Sí, bueno, son cuestiones que tiene el fútbol. Creo que yo en préstamo volví a estudiante, me gané la consideración del técnico de estar de suplente atrás de Andújar. Ajá. Por desgracia, seleccionó a él y, bueno, como estaba de suplente, me toca debutar a mí en primera. Jueve tres partidos, creo que de los más difíciles del campeonato, creo que salimos victoriosos de esos tres. Y son las cuestiones que tiene el fútbol, que por ahí el técnico no había en mí cuestiones que le he demostrado en la pretemporada y creo que decidió cambiarme de ese partido con River. Bueno, sería una pregunta más para él que para mí, porque me sacó. No fui a pedirle explicaciones por el tema de que cuando yo me gano el puesto no le voy a pedir explicaciones porque me puso ahí. Entonces creo que consideraba quedarme callado y seguir laburando para buscar una nueva oportunidad. Y en ese momento, bueno, ya creo que me respondiste lo que te iba a preguntar, pero en ese momento pensaste, dijiste, por qué no estoy en la consideración del técnico, si ya me había puesto en tres partidos que eran importantes, un partido más, si total después volví a Anduja. Sí, sí, creo que es una pregunta que me la hago siempre. En sí puede haber tenido errores graves, errores menores, pero creo que en línea general no atajé para salir, me parece. He cometido pequeños errores que por ahí colectivamente se notaron mucho y bueno, creo que eso me pasó factura, pero bueno, ya está, el fútbol es así y hay que volver a demostrar para tener de nuevo esa oportunidad que uno quiere. Vos que sos un arquero joven, ¿no? Y bueno, tuviste que atajar en un momento en donde Anduja estaba lesionado y bueno, y el técnico te dio la confianza. ¿Le pasa lo mismo a un arquero joven como en el caso de Werner, que es un arquero joven, me parece que tiene la misma edad, vos cuántos años tenés? 23. Bueno, tres años menos, no es lo mismo, no es tanto. ¿Vos cómo lo tomás en ese momento? ¿Una presión o se toma de diferente? No, no, creo que si te inculcás la presión es peor. Tenés que ver lo que te sale en el momento y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero si creo que pensar en la presión en el puesto nuestro es difícil, viste. Hay que confiar en uno y esperar que se haga más cosas bien. ¿Y en el caso de vos qué pensás? Porque son dos arqueros jóvenes. En el caso de Werner, que tiene la presión atrás de Orión, si se puede decir. ¿Vos crees que le pasa la factura a eso, que tenga atrás un arquero como en el caso de ahora que viene Rossi? No, 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 creo que él laburando va a demostrar las condiciones que tiene para estar en el arco que está. Sí, todo se refleja en grandes figuras. A mí me ha pasado también en el momento de jugar. Creo que la gente espera uno de los mejores, que espera que seas un Orión, un Andújar, por así decirte. Y somos chicos, estamos aprendiendo del día a día y para aprender hay que equivocarse. Creo que los errores se aprende y como dijiste vos, es joven y tiene mucho recorrido por delante. ¿Y en tu caso, llegar al Bois, tenés algún arquero atrás tuyo? Sí, sí, somos tres chicos que laburamos ahí, dos chicos del club que hacemos la competencia sana y esperando al inicio del campeonato para que el técnico elija la mejor opción que tiene. Yo trato de laburar siempre al cien por cien para demostrarle que quiero atajar y serle la mejor opción que tiene. Bueno, si llegaste a el Bois, me imagino que debe ser por algo en especial que te va a dar la confianza el técnico, ¿o no? Sí, 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 he hablado con él y me daba esa confianza, así que está en uno demostrarle, retribuirle la confianza que da dentro del cancho. ¿Qué objetivo tiene el Bois? Hoy por hoy, tratar de mantener la categoría y es un club que se está acomodando, tratando de crecer con los recursos que tiene, así que hoy en día es terminar lo más arriba posible y salvarse el descenso. ¿Y en lo económico cómo anda? Porque sé que algunos equipos de la B nacional están económicamente, no están muy bien. No, no, las cosas creo que en general no están bien. Sí. Está muy afectado el club, sí, pero bueno, uno no pierde la esperanza de que mañana se resuelva todo y pueda empezar a caminar la cosa y poder respirar un poco, pero ya se estaba llegando a una situación límite, pero por lo menos ahora tenemos una voz que nos marca el camino para ver hacia dónde vamos, porque antes estábamos en el medio de la nada y no sabíamos para dónde ir y las cosas eran irremediables, entonces ahora hay una pequeña solución que no es la solución definitiva, pero sí es una solución que alivia un poco los tiempos. Bueno, y en tiempos de que no haya fútbol me parece que también hace la situación más complicada, ¿no? Sí, 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 sí. Si no hay fútbol no generas recursos y la verdad que esto se va haciendo complicado y día tras día se va agrandando la bola y no se achica nunca. Bueno, ¿qué pensás vos? ¿Va a arrancar el fútbol? ¿Dicen algo? Por lo menos la posición hoy se juntó en Casa Rosada y dice que puede llegar a haber fútbol de primera, por lo menos el 3 de marzo y el ascenso, el 10. No sé cómo, ¿qué pensás vos? ¿Si tenés alguna información que te ha llegado de allá? No, 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 creo que la información, la que manejamos todos, la que estamos pendientes leyendo internet para cuando se junta definitivamente, pero bueno, saber cuándo se arranca también es un alivio. Nosotros estamos volviendo para el inicio del torneo, sea el 3, sea el 10, creo que más tardar a eso no va a pasar, así que nos vamos a preparar para esa fecha y arrancar de la mejor manera. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Eh, hasta junio. ¿Hasta junio? Ah, bueno. Sí, 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 un paso breve para estar en movimiento, más que nada. Ah, está bien, ¿y volvés a estudiantes? Sí, sí, el año me pasa aquí. ¿Cuándo tenés el contrato en estudiantes? En 2018. Ah, el año que viene. ¿Tenés pensado seguir en estudiantes y te va bien las cosas o perfilarte para otros lados? No, no, la idea mía es seguir creciendo y la única manera que veo de crecer es jugando. Como te dije, soy un arquero joven de experiencia y, bueno, y predispuesto a darme la continuidad que yo quiero, bienvenido sea, yo me iré a sumar la experiencia, como te dije. Es complicado, te vuelvo para atrás, es complicado para un arquero joven atajar en equipos grandes, en caso de estudiantes, River, en caso de batalla, Boca, Werner, ¿es complicado o se le hace más difícil a un arquero chico que recién empieza? Sí, 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 es complicado. Creo que el puesto se basa en experiencia, hay muchos arqueros grandes, igualmente este último tiempo están apareciendo muchos chicos, que están en la nueva camada ahora, que más o menos puso en jaque a los técnicos, en dudar si poner un pibe o contratar un arquero grande, porque antes se contrataron todos los arqueros grandes y un arquero promedio, tanto a los 23 años. Hoy, con 22 o 23 años, están debutando, entonces quiere decir que el arquero avanzó mucho, entonces ya no es tan difícil como antes, las oportunidades se generan, así que uno hay que tratar de aprovechar y dar lo mejor, es decir. ¿Y en el caso del Sud-20, pudiste ver algo? Algo muy espaciado, pero sí lo seguimos, lo seguimos porque tenía compañeros y vi bastante, sí. Creo que hay un chico de Old Boys, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Cómo? No, no te escucho. Digo, ¿hay un chico de Old Boys jugando en la Sud-20 o...? No, no, tenía... Fue con Ascaciba y Rodríguez. Ah, claro. ¿Y cómo los viste? ¿Te pareció que se jugó demasiado, tanto Úbeda como los jugadores? Sí, a mí creo que fue falta de trabajo, en sí, los rendimientos fueron buenos, creo que el tiempo de trabajo que tuvieron fue poco, creo que puliendo esos detalles van a llegar bien al Mundial. ¿Y cómo vos creés que la culpa es de, no sé, del técnico, no? Me parece que, bueno, él lo pusieron y rindió de una manera que capaz que no se esperaba, pero la AFA me parece que tiene un par de culpas, ¿no? Sí, sí, esto es una burbuja, estamos todos metidos dentro de la burbuja y no circula. Una vez que empiece a circular y haya gente de buena fe, va a empezar a caminar todo. Bueno, Nahuel, muchas gracias por este minuto de Comarca Deportiva, y bueno, lo mejor para lo que viene en Old Boys, y bueno, esperemos que sea la mejor manera. Dale, muchas gracias, y cuando quieran llamarme no hay problema. Dale, gracias, abrazo. Hasta luego. Bueno, la palabra, entonces, allí de Nahuel Lozadas y el ex Unión, en su momento recordamos, por eso también la referencia directa con Mar del Plata, en este caso.